¡Uff! ¡Anda la luz a la vecina! Disculpad que esté calladito, pero joder. Vale, ahí hay una a lo lejos, ¿eh? Un bicho de esos. Vale, creo que es la señora o alguien. Me voy para atrás, ¿eh? Me voy para atrás. Es que yo creo que el día agachado nos beneficia. Hacemos menos ruido a lo mejor. Cerramos, ¿eh? Lo importante es atrás la puerta. Vale, puerta cerrada. Muy bien. Ah, yo creo que en verdad la ventana mejor, ¿eh? Yo creo que pero… No. Yo creo que la ventana mejor. No. No, no. Lo importante, ¿eh? Lo importante, ¿eh? Lo importante. ¡Uff! ¡Qué claro! Hay que ir de casa en casa. Pa' que no nos pille la señora. O señor o quien sea. Ok. Ok. podemos esconder entre plantas también para ello está claro que ni de coña entramos están rezando no sé qué toy sa words to satán es que hay ni de coña entramos que ni de coña madre mía es ojo oh dios no 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 Dios Dios, me va a pillar Socorro Esta que viene, hijo de puta, tío Madre mía No sé qué hacer What Está meando Está meando, what the fuck Madre mía But it is joyous honor And we are in charge of the two things And our blood is the place that's breaking for the fear The children of hell But also God's salvation God is afraid and not is perfect And not will reign for the power of the grave Oof I'm not afraid, right? 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 Let me hear you Good morning, I'm not afraid, right? Good morning, how are you? I'm not afraid, I don't know what to do Wait I think Most of the time They're blood But it is joyous honor And I know We are in the desires of a Secondary Maith And this Agra is a não- I don't care Why? No Wait Do you agree Do you understand? Do you know ? Do you hear I think You see Do you do Buah, chaval. Ah, te la sabes, ¿no? Sí, da mucho. Dios. Hola, Lau-chan. Es que resulta que me cago en todo, en serio. Este señor sigue dormindo en... ¡Uuuh! ¡Borre! Dios. No me atrevo a salir. Es que hay un montón de recovecos y de todo, pero Dios. Hola, Bright. No quiero salir. La señora todavía no... Hay una señora hablando, pero no sé si es la misma señora o quién es. Pero bueno, va. Voy a avanzar. La tomas por culo. No sé quién me ha visto. No sé quién me ha visto. Ah, vale. El señor ese, con la linterna. El que se ríe a mí cuando digo que es porque tengo que ir si no quiero. No es que no quiero. Pero muy listos no son, ¿eh? O sea... Y cierro la de esto y ya está. Aquí no entra ni el tato. No pasa nada. Aquí no entra nadie. Cerrado. Ay, ¿esto qué es una...? Ocultarse. Cerrado. Cerrado. Uy. Me cago en la puta. No entendi el tato, dice. Inocente. Voy a recargar por si acaso. Me aparece un bicho. ¿Qué pasa? Bueno, esa sutileza me encanta Vale Ok Power Generator Ahí está Dile hola No, no No, no Eh, vale Está vigilando todo el rato Me quieres decir ¿Qué coño? Hijo de puta Míralo, ahí está Vale Hay uno zoneando Luego tenemos a la vieja Creo Sí, sí, me queda aquí a vivir, eh Creo que suenas un poco acojonado Pero es que fíjate Es esta Mira, toma por culo ¿Qué? No entiendo esto Vale Señora barbacoa, sí, sí Tal cual, eh A la barbacoa Vamos Barbecue A ver Este señor ¿Este señor dónde está? Que claro Me da cosa Me da cosita A ver A dónde apunta A dónde apunta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde de coña apunta? ¿Aquí? No estoy No, no, no Pero bueno Estos abren la puerta Y abren todo Hijo de puta O sea ¿Me quieres decir Que has subido Y todo Por la casa? Hijo de puta Tío Mala gente Eso no se hace Esto Un ojo a la play Y otro a él Bajo el mar Ahora leo Ahora leo Adiós señora Adiós 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 O sea En serio Un candado bien bonito Claro que sí Aquí Aquí me puedo esconder O sea Que no pasa nada Bajo el mar Bajo el mar Vive feliz Siendo sirena Bajo el mar Es que esa señora Casi ahí tío Es una trampa Esa Trap Está ahí rezándole A Al dios Pero es que ya no entro Estamos locos Meru Nivel 42 Joder tío Que vicio Que vicio más rico Vale ya no entro Que le den por culo O sea es que no entro yo Ni aunque haya una pila Me da igual Antes hemos cogido una pila De un señor Que estaba durmiendo Y es en plan Hola Es en plan No Muchos sitios Para esconderse Me parece a mi Aquí va a venir Un visto o algo Ya verás Vamos a leer otro texto Tranquilo A ver Las pilas Son vidas Si si pero En serio Simeón Tengo que hablar contigo En el más profundo De los secretos Porque sabes de inyecciones Y de medicinas Y de todo eso Espero que sepas Que no gasto más saliva De la estrictamente necesaria Cuando nos vamos al mundo Maldita por gasolina Y artefactos eléctricos Y todas esas necesidades Que no podemos satisfacer aquí Enta ha hablado De una cierta amistad Con el niño pagano Que nos vende Las pastillas Que necesita papá Y cuando le dije Que eran para ayudar A estudiar El niño se rió Y dijo que el cuerpo No necesita penicilina Para estudiar Salvo que estuviese estudiando Cómo hacer cortes ¿Habías oído hablar De esa cosa? No quiero preguntarla papá No sé si por miedo O por qué Pero tampoco quiero Envenenarlo sin querer Ven a verme por favor John Aquí se meten de todo Ah y nos hemos saltado Un montón de cosas Pero da igual Because puedo Vale Vale Está claro que En cuanto lo encendamos Vale Vamos a Vamos a inspeccionar Esto primero Aquí hay un bidón ¿Dónde mirarías primero? Aquí En este bidón El último sería este Y si no Bajamos corriendo Y au Porque es que Va a pasar algo seguro No, no lo sé Pero seguro Usar Coño dale ya Oh 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 jajajajaja hola maco ya le di gracias eh, osea es que ha sido en plan nada mas accionar el generador ha venido la señora ah si ya esta es que ha venido en plan ninja no sabe, fatality si si pero es que ha sido surrealista tio muy bien me quieres decir que hago yo con esa señora en serio esta ahi vigilando la hija de puta y si me tiro no me tiro fijaos que bella pero como coño hago yo esto tio hay que correr no y ya esta adios ah 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 me han cerrado las putas hijos de puta ah 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 a ver a una mala volvemos a que nos escondemos ah 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 ¡Códete! ¡Códete! Dios. 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 ¿Qué? ¡No! No, 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 no. 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 Señora, déjeme en paz. Dios. ¡Socorro! No. 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 Está ahí. Es que está ahí. No. 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 guau guau esta es la señora que decía un error dios mío dios mío es horrible esta mujer es horrible tío en serio que te parece una loca muy muy acogedora en serio mi corazón está palpitando mucho dios dios es que la peor en la peor la peor esa mujer tío vamos a estar muy tranquilitos pero claro con razón te daban tantas zonas para esconderte sabes era en plan si si ya verás que te planta la señora y toca y a correr sabes good for say to dios pobrecito pues el 1 si 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 cada vez que en el 1 bright lo está jugando y yo lo he visto y y ha sufrido mucho pero es que estoy sufriendo yo estoy sufriendo mucho con la puta señora y fijaos fijaos que nos hemos saltado cosas pero es que es que esa agonía es agonía pura y dura vale vamos a ver esto cristín antes de que te pongas a buscarlo por todas partes y me grites por perderlo he llevado todo el vino a la capilla para una celebración que tenía papá en mente según dios estoy viendo hay una un cadáver tío según pol sé que no tenemos nada mejor para ocultar el sabor del agua pero los chicos tendrán que soportarlo o eso espero no les des nada de sacramento puesto que lo necesitamos necesitamos para ceremonia supongo que podremos sobrevivir sin vino hasta que llego tu envío maicon no sé quién es pero hay ese bonito cadáver o sea ah no no hay cadáver what el 1 lo tengo polidísimo así es de él es en la hostia y yo disfrutando jajaja y eso que antes la esquivaste como dos o tres veces y se preguntaba por qué Meru no querrá conocerme y decidió presentarse ante ti si si exactamente la había esquivado hasta que claro ya ha aparecido la parte buena que sabemos el sonido de ella de cuando está cerca y cuando nos persigue entonces pues el sonido está bien claro porque no tienes para darle un escopetazo por eso sufres exactamente pues no le puedo pegar un escopetazo a la hija de puta dios vale vamos a entrar en esta casa puede caer a pilas puede caer a pilas jessica he perdido ahí hay alguien eh mejor 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 que se bloqueado es que ande vas tú sin escopeta hijo mío si si ¡Pero, uh, está cerca! ... y no sé si no me equivoco... ¡Uhh! ¿What? ¿Pero qué me estás contando? What the f***? ¿Y yo qué quería explorar? ... ... ... Madre mía, no entiendo nada. Voy a avanzar así... ... sin luz, así... ... por lo menos no me llevo el susto. Vale, no voy a encender la cámara. Sí, vale, enciéndela. Porque no entiendo. Madre mía. No, no la voy a encender, no. ¡Ya viene, dice! ¡Ya viene! ¿Es la demo? ¡Demo! ... Ya estamos otra vez en la clase. O sea... ¿What? Otra vez en la clase esta religiosa. ... 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 No puedes esconderte What? Buah, tío Buah Buah, tío Don Corlo Yo que sé Se viene Mira, toma por culo ¿Qué sabes lo que te vas a hacer? Ocultarse Ya está Ya está Se oculta uno Y ya no sale No pasa nada What? Bueno, da igual No, no Voy a avanzar, eh Voy a correr y me da igual Ha tomado por culo Corre Corre Tú corre Corre Ya está No pasa nada Ya que hay que hacer En verdad He vuelto a hacer la luz No se abre Venga ya, tío ¿Qué quieres que haga? Déjame en paz ya Buah, chaval Me ha llevado el susto De mi vida Pues no sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir avanzando? Abrir una puerta Venga, va Va, pila Pila Jessica Vale, aquí no sé Lo que pone Espérate Ocultarse ¡Eh! Vale Vendaje Por si nos pegan una hostia ¿Puedo salir? No Qué bonito Todo nevado, tío Me hace gracia Como dices Vale, en plan Esto es muy normal Sí, sí En plan Vale decir Ya Voy a asumir Que me voy a llevar El susto de mi vida Y a tomar por culo ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Jessica! ¡Es Jessica, tío! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ahí hay un bicho, ¿eh? Me va a matar Ay, señor Que hay un bicho Que hay un puto bicho, tío Que hay un puto bicho ¡No! Venga, va Corre ¡No! 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 ¡No me requieres! 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 ¡Aquí está en el piso! Dios, ahora Leo. Dios. Estoy sufriendo. ¡Socordo! ¿Qué? ¿Y me explicas, tío? Dios, ¿y cómo lo hago? ¿Pero cómo lo hago? ¡Pero acerco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Y cómo coño lo hago, tío? ¿En lo del maíz? ¡Escúpeles! ¿En lo del maíz? No lo sé. ¿Dónde está eso, tío? ¡Escúpeles! ¡Escúpeles! Oro Oro A perfect... Conception... Concepción perfecta. Como él condena a Zion... ...a la enfermedad de la muerte. Este es tu lugar... ...el Vasselweil... ...que no hay que ser perdido. ¡Suscríbete a nuestro espíritu! ¡Suscríbete a nuestro espíritu! Ah, en serio, no sé dónde ir. En serio. Es que no sé dónde ir. En serio, chicos. Estoy muy estresado ahora mismo. Escóndete en el maizal. Buah, es que no lo sé. Van a venir. Van a venir. Es que... Es que no puedo. Es que no puedo jugar relajado. Mira, habéis visto hasta el menú y todo. Habéis visto hasta mi menú de Play 4. Es que me he puesto muy nervioso, tío. No. Por aquí no. A ver, hasta aquí sí que... Sí que lo sé. Vale. Hasta aquí lo sé. Vas a ir de aquí y lo sé. A mí que me lo expliquen cómo jugar a Héctor relajado. Es que no, no puedo. Mira, mira, mira cómo me apuntan. En plan, sí, sí. Es que claro. Pasándotelo varias veces. Ah, estupendo. Pues yo no puedo. Bueno, a ver, a ver. Ahora ya sabemos que nos matan. Y si nos metemos en esa casa, vamos a meternos. En la casa. No. Al. No. 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 Vale, ya está. O sea, me encanta. Porque el juego te hace en plan Te están rodeando Si te metes en una casa estás muerto Cuando en realidad la casa es la salida Si, si, tensa muchísimo esto, eh Tensa muchísimo Vale Están todos ahí fuera Pero bueno Claro, es que Claro, el juego Es en plan En plan, hostia En campo abierto Tiene que haber alguna puerta Alguna agujera Alguna historia que te puedan meter Ya voy a pensar en el pozo Incluso Pero no Entonces claro Te ponen la salida Justo enfrente Pero claro Te ponen tantos enemigos Que estás tan nervioso Yo por lo menos Que Que claro, que no No lo ves No lo ves De momento Guardando Bueno Bueno Vale 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 No sé cómo lo hemos esquivado De todos modos Ahora a ver cómo hacemos No se No y bakayım ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tiene esa opción? Sí, esta no es la salida, pero bueno. Vale. Vamos al juego para poder hablar bien con vosotros, ¿eh? Vale, es aquí. O sea, hay que bajar. Hay que bajar. Hay que bajar, ¿eh? Hay que bajar. Hay que bajar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. Hay que... no sé cómo. Hay que empujar ese mueble antes de que venga el cabrón ese. ¡Suscríbete! 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 Es que me hace gracia, te ponen.... ¿Para qué te ponen ese baúl para esconderse? Es que yo creo... que cuando incremento, sí, yo creo que yo soy jugando normal, pero yo creo que si lo pones en difícil, te ponen más enemigos y como hay más enemigos es por eso que te ponen tantos tantos sitios para esconderte porque en teoría tendrían que haber más enemigos creo, ¿eh? no lo sé sí, sí, mira abajo que los empalan al Mortal Kombat haz zoom no le hago zoom es horrible mira ya zoom, y la sangre es horrible, pero no pasa nada, ¿no? por, o sea, no aparece un bicho o algo ¿what? ¿qué sangre? es que no sé, no sé lo que dice no, no, no tiene visión nocturna no, no, esto es mira, visión nocturna sin visión nocturna hola, OneRack, tío ¿cuánto tiempo dice? no aparece nada no sé es que no, ah, es que no sé lo que te refieres One, te has perdido mis momentos chillidos cuando ha aparecido la señora la señora al fin la he conocido y me ha empalado dos veces luego ya la he evitado correteando hemos visto una especie de o sea, una cosa rara nos ha arrastrado hacia un pozo y hemos despertado en un en el colegio otra vez había como un bicho he gritado mucho luego hemos tenido que escapar de todos los aldeanos pero corriendo y digo ¿dónde está la salida? yo agobiado yo madre mía hasta que la he encontrado y ahora estamos en teorías relajados vamos a leer esto de boca a boca dice en Erland vaya shit lo censuraron esto era más gore ah, vale ya la conoces no, sí, sí ya la he conocido ya yo he guardado algún clip sí, sí ha hecho clip right porque era un pozo de cadáveres con un huevo de sangre joder me ha empalado dos veces no hace falta decir nada más es que ha sido horrible horrible, tío horrible he chillado he desesperado Dios vale, a ver Dios sabe lo que he hecho y me obliga a verlo cuando estoy débil y cuando tengo miedo no fue culpa mía que Judah no supiese nadar ni que sintiese lujuria por mí de haber tenido la fuerza necesaria podría haberlo salvado no dudo de tirios pero ahorrame el sufrimiento de esos sueños que me atormentan incluso cuando no duermo no puedo seguir viendo como se ahoga acepta mi muerte como castigo puesto que cargo con el hijo de papá Not y sufro unos dolores como nunca antes los había sentido sin duda a juzgar por las pesadillas y agonías que me rodean y atormentan el infante de mi útero ha de ser el demonio y me niego soy toda tuya no sé que se suicidó y ya está madre mía pero que he salido sí, sí tal cual vale, no veo nada gracias no se sabe no, no creo o sea, sí seguramente vale, guardando no me mola un pelo estamos en la casa de otro loco de estos de la mierda puerta cerrada como no no se abre muy bien herramientas claro que sí pues fijo en verdad mientras no venga la señora estamos más o menos a salvo ahí y no todo no la 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 y la 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 y la la A tomar por culo, toca a Wid, eh. Lo peor es que nos persiguen, eh. No, o sea, yo no voy a mirar para atrás. Pero nos persiguen, o sea, nos persiguen incluso agachados. ¿Y para dónde tiro yo? ¿What? Pues estupendo. Uh, esto mola, si te persiguen, sí. Mira cómo te meten los rastillos. Bueno, por lo menos ese es de aquí. La cuestión es, ¿qué hago yo? Es la cuestión. A ver cómo... ¿Por dónde salgo ahora? Es que tiene que ser por aquí por cojones, eh. Hijo de puta. ¡Ah! No tengo venda. Pues me voy a morir, eh, desangrado. No tengo vendas. Se va a morir este, eh. Es que se va a morir. Dice, eche, ah. Y ahora el maizal. ¿Cuál maizal? Cada vez más ganas de jugar lo tengo, en serio. Sí, sí, unas ganas, Bright. Primero pásate el 1. Hola, Daxby, tío. Bienvenido. Se va a morir este, eh. O sea, en serio. Sí, claro. Ah, vale. Por poco se me muere, eh. Por poco se me muere. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto para qué es esto? Muy bien, para esconderse, eh. ¿Le estás a una puerta? ¿O qué? En plan... Me escondo aquí. Eh, pues no está mal. Bienvenido, tío. Vale, esta puerta la cierro. Porque es que ahí no me sirve nada. Es en plan mensaje subliminal para mí. Puertas abiertas igual a caca. O sea, puertas abiertas igual a bien. En plan para esconderse. ¿Debajo de la cama? Mira, debajo de la cama también me puedo esconder. La dejo abierta. Deja de que descanse en paz. Meru, no sabes el dicho que la curiosidad mato al gato. Ya, lo que pasa es que cuando tengo 7 gatos, pues... Como que sé muy curioso yo. Vale, tengo dos pilas. Solo. Buah. Es que me van a ver igual, o sea que... ¿Qué es esto? Qué bello. Ay, espérate que no hemos leído... Tareas evangélicas. El papel es muy valioso. Cualquier uso del mismo que no sea copia del evangelio de Not... ...ha de contar con el permiso expreso de un diácono. El robo y el mal gasto del papel tendrá que ser pagado con sangre. Bueno. El gato, pero una Meru. Así que está salido. Sí, sí. Sacrifica a mis gatos y ya está. ¿Qué? Esa es la capilla, ¿eh? Claro que sí, voy a guardar esto para la posteridad. Por lo menos creo que se guarda. Cada vez que haces una movida esta, se guarda. Te maten o no. No entiendo muy bien estos mensajes que se manda a sí mismo, ¿eh? No, no entiendo. Madre mía. Eso tiene una pinta de que nos van a perseguir. Bueno. ¿Vas sacando algo en claro de la historia o no? Es que es complicado. Bueno, voy a dejarlo así, que no creo que nos persigan ahora mismo. La secta esta religiosa hace caso al Papa Not este que no sé cómo coño les ha lavado el cerebro a esta gente. Matan a los niños. Dicen no sé qué demoníaco. Y luego me voy a leer una carta de un tal Val que dice que ha encontrado a otro dios diferente al de Papa Not. Pero que ese dios sí que es malvado, que no es bueno. Y eso creo que es como un demonio. No sé. Es que no me entero mucho. Tenía dos finales. Ah, que tiene dos. Buah. Pues yo no sé cuál sacaré. A mí me están matando un montón. No sé cuál sacaré. ¿Y cómo se saca el otro? Oye, a lo mejor habrá como una elección, ¿no? Habrá que tomar alguna elección. Si os mata a la señora, me apunto. Pero bueno. No sé. ¿Otro armario? No entiendo. No, yo creo que esto... Yo creo que en niveles de dificultad más altos hay más enemigos. Porque si no, no entiendo tanto armario y tanta cosa. Bueno, ya lo veremos. Si tiene dos finales o a ver. Objetivo. Los niños no han de temer su labor, sino celebrarla como una garantía de que entrarán en el cielo. Recordad. No hay dolor en el cielo. Papá os dio la vida, así que vuestra vida es suya. Dios os dio la vida, así que vuestra vida es suya. Puede que no sepáis que vosotros mismos sois el enemigo. El miedo es un arma del enemigo. Dios lo sabe todo. Comprender. Estudiar. La ballena evitó que Jonás se ahogase. ¿Jesús en el desierto con Satanás? ¿What? Abraham mató a Isaac en su corazón. Proyecto. Dibujar ángeles. ¿Quién puede ser el enemigo? Madre mía. Es que la doctrina esta es súper rando, tío. Bueno. Una hostia se mete. Pues genial, no tengo vendas otra vez. Y encima estoy... No voy a aguantar. Como ahora haya que huir de la señora, la hemos cagado, ¿eh? ¡Puah! ¡Que estoy sin vida! Madre mía, que estoy sin vida, tío. Lo dejas en la parte final y eso. Buah, chaval. Es que soy fatal de vida, ¿eh? Soy fatal de vida. ¿Qué? La cita Carson dijo que no podía decirte nada, pero no dijo que no pudieses escribirlo. Escribirlo. Por favor, no dejes que me maten. Te quiero y quiero a papi. Me canse. Tío, qué triste. Me parece muy triste. O sea, en serio. Me parece súper triste, tío, eso. Esas cartas las he quitado. That team, that's time, that's the things. Puto One, tío. Puto One. Qué mala gente. No voy a mirar atrás. Pues está ahí la señora. Está ahí la puta señora. Está ahí la puta señora, tío. Vale, vamos a ir por la izquierda, ¿eh? Por lo menos ha guardado la partida. Me voy por el lateral. Venga, hasta luego. No, no. No. Gracias por ver el video 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 Voy a correr Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No entiendo nada No entiendo nada No entiendo Momentito No se donde hay que ir Estas haciendo farming eh Oblas de Spirland Eni sin vieja nina Uf one Ahí esta la gracia No pues gracia ninguna eh Madre mía Es que es en plan ¿A donde voy? Que me he perdido eh En serio No se donde hay que ir No se donde hay que ir No se donde hay que ir Osea es que es muy random en verdad Por lo menos podemos huir de ella Esto que es un walking simulator Esto que es un walking simulator o que Me hace la luz No Como que hace la luz Es que no se donde ir Es que hemos salido de la iglesia Y hemos venido por aquí Y no se nada más Y por aquí no podemos hacer nada Nos han dejado tranquilos eh Preguntas de la cruz El agua del señor sanió mi enfermedad Y si me tiras río y me mato y ya esta Bien No es que en serio No se que hacer No se donde tengo que ir Ve a la capilla Pero si he salido de la capilla ¿Que me estas contando chico? O por lo menos sabemos que si viene Tenemos escape Seguro seguro Como un pase por el campo Pues igual tienes que volver Volve a la capilla Mira mira Como no se encierran eh Hijos de puta Mira yo como me persiga me meto ahí eh Osea que lo tengo clarísimo Pero clarísimo Claro si te dicen que tienes que ir a la capilla Que tendrás que volver Pero es que no entiendo Sales pa' enter Digo yo Ya no me acuerdo No 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 es que no se Vale la señora esta ahí entretenida Con sus cánticos Y sus cosas La otra señora digo La cuchillo La de los cuchillos Es que no puedo entrar Otra vez a la capilla En serio No se que hacer Porque no me deja volver a entrar Osea Hemos visto a la señora Nemesis A la Lady Nemesis Y luego Esta señora del cuchillo Que nos ha visto Pasear casi delante de ella No nos ha hecho nada Es que estoy por hacerla Que nos persiga A ver si No se Por lo menos damos un poco de brillo Pero en serio No se a que hacer Porque ahí ya hemos ido eh Es que hemos ido a todos lados Esa casa parece muy misteriosa Pero es que no se Pero aquí está esta señora aquí sola Bueno La otra señora Osea Esta señora No se Ya no se ni que digo Es que no se para donde toque Por aquí hemos venido Hola No lo se Es que me voy a gastar la cámara inútilmente Tiene que haber algo Que se vamos pasando por alto Pero no se lo que Es que Me hace mucha gracia Porque es en plan Te ponen esta musiquita Para que sufras Pero que no te persigue nadie No lo tengo yo claro eh Mamá Me has perdido Que golpe una joyería Hola que ven Igual es por aquí Igual eh No lo se Es que no se para donde ir Bueno Bueno hemos encontrado algo nuevo No se si hemos avanzado Pero hemos encontrado algo nuevo Ay dios mio Cuantísimo lamenta Haber ofendido al profeta Detesto esos pecados Porque he ofendido a mi dios Quien es todo bondad Y se merece mi amor Merezco y aprecio su castigo Y acepto todos los que vengan a mayores Hasta que tenga ocasión De no volver a pecar nunca más Por su gracia Y por la gracia del profeta Me encanta Como para no perderse Gracias a Julián Julián te voy a llamar Que tenéis un nick muy largo Bienvenido Vale no se Creo que hemos avanzado O no Otro vendaje No Ah no Pues no se Vendas y pilas No no Nunca sobran No no Pues no No hemos avanzado Simplemente que tenemos Este espacio oscuro Y punto Tenemos aquí Para ocultar No no se Cuantas cosas No lo se tío No entiendo nada Pensaba que habíamos Encontrado el camino Pero que va Que va Es que es muy random Ah por aquí Debería ser la salida Pero claro No 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 entiendo nada Y aquí esto tiene toda la pinta De entra Pero está cerrada la puerta Vamos a volver a entrar Por el agujero Y yo que sé Y así es como Meru acabó Por un atajo A mi macro Pagándote la mente A tu mojo Vamos a entrar Por aquí otra vez Ah vale Vale Habrá que darse prisa Vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido La señora La señora No no lo he entendido No lo he entendido Vale Vale, vale Quiero parar a reflexionar Estaban en plan Hasta que no interactúes No voy a hacer tal Te ponen tantas cosas Para esconderte por la señora esta loca Pero es que esta señora tiene truco Y es que esta señora por más que te escondas Te acaba pillando Porque es una hija de puta Entonces ¿Cuál ha sido mi truco? Digamos, pues Coger Y Coger y hacer en plan Vale, que vienes Es que justo apareció en frente de nuestra Ha sido en plan, vale, coges el atajo Te viene la señora Vuelves con el atajo Y a tomar por culo, porque el atajo te lleva directo Cerca de la zona final La vieja, ole, GG Si Por lo menos la hemos evitado La hemos evitado De momento Pero Cuidado, eh Cuidadín Gracias por el host story Vale, nos Otra Otra señora colgando Madre mía Guardando Vale, la capilla Juego de amor Juego de amiguis De amor De Hay una señora loca Con una especie de 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 hacha Bueno, de hacha No sé lo que es Un cuchillo gigante Un mandoble No sé lo que tiene esa señora Que es como la La lady nemesis Y Y Y es terrible Esa mujer Pero cada vez que aparece Yo ya he hecho a correr Y a tomar por culo No, es que ni me escondo Ni me escondo Porque he sufrido Tonto Es en plan Correr Huir de ella Y Salir de la zona Vieja cero Bueno Vieja cero no Que nos ha matado dos veces antes Se prende Ahora viene lo nice Ah, lo nice ¿No? Este ¿Qué tal, Tori? Sí, bueno Otaku es Eche Eche igual a Otaku Es que Bueno Todos los que estáis por aquí Tenéis la llave de espada Creo Casi todos Bueno, hasta que ven que no Pero bueno Genial Gente de confianza ¿Qué tal estás, Tori? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo llevas todo? Yo Este es el segundo directo Y Estoy cagadísimo Pero cagadísimo A ver, ¿qué hora es? Un momentito Vale Estoy cagadísimo del todo Estaremos hasta la nueve Nueve y media O diez Más o menos Llevamos dos horitas Creo, pero De curro a casa Ya Bueno, pero Mientras esté Más o menos bien De curro Y ahora mismo Cagado de miedo Vale La capilla En teoría Es el único Es el final Pero no es el final Obviamente Obviamente No es el final Ni de coña Vale Deja de gastar Coño Vamos a leer El texto ese Y empezar Dragon Quest Que es un JRPG Y bueno Ya tiene sus añitos Pero al fin Me lo he empezado Que ganas tenía De empezármelo Así que Contento Ahí viciadito Viciando todo lo que puedo Pasando todo esto Por lo mejor posible Como todos A ver A ver A reverendos Sullivan Para leer Buf Pero necesitamos Más sacramentos Tanto para beber En la Comunión Como para Consolarnos Con el dolor Y la desinfección De nuestras llagas Los míos Se quejan De que prometen Más de lo que has dado Y aunque me es fácil Controlarlos Con la firmeza De mi voz Y el pesado puño De mi montura Prefiero optar Por el camino Más gentil Eres el ser Más querido de Dios Y un regalo sagrado Para todos nosotros Lair Si, ya te iré contando Bright De momento Bien Lo he puesto Por el Discord Y eso Que de momento De momento Guay Es un juegazo Totalmente Vale Voy a abrir De golpe Y ya está Madre mía Ocultarse Madre mía Madre mía ¿Y yo cómo le mato A ese señor? ¿Puedo matarle? Le mato Y acabo Con sus sufrimientos Esto es una mierda Yo por mí Le mataba Pero no sé Cómo le mato No sé cómo matarle ¿Me puedo subir aquí? No Vaya tío Más inútil Este no escala nada Tío Pues no sé No puedo matarte Hijo Lo siento Es fan de Judas Priest Buen tatuaje Sí, sí Buen tatuaje Del todo Vamos Sí, sí Ya quisiera yo Uno así Pues estupendo ¿Y ahora qué hago? No se abre la puerta Ni nada Pues yo me voy Pues yo me voy Para mi casa Bueno, para mi casa Es que eso tiene pinta De que se escale Pero no se escala ¿Verdad? No Habrá que esconderse Vendrá la vieja O algo La señora loca Mira 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 como lo sabía Mira como lo sabía Este es el padre Este es el loco Este El padre No Sí Lo malo que dirá Está en el armario Escondido Y nos matará Salir Salir No Yo no salgo De ahí Yo no salgo De aquí A ver a qué escuchar Cómo los matan Vale Vale Esos apóstatas Vale Es el otro Que no salgo Sí hombre Salen por culo Y salvar este paradiso De la muerte De la muerte Muy bien ¿Dónde se encontró Faker? Mis manos Me dio salía corriendo Pero ¡Muy bien! Hace a la señora Scream ¡No! 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 Claro Es que esto es De Clock Tower Sí que es verdad Sí Madre mía Dios Esto es horrible Es horrible Bright Y tú te pensabas Que tus Que lo hulas uno Pero este Yo creo que da más Más rollo A mí me da más 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 rollo Este Lo que yo no entiendo Cuánto tiempo vamos a aguantar aquí A escondidos Dirá La mujer No sé dónde está Pero el tío Está en el armario Ahí Y le vamos a rajar Ah quizás Si nos hubiéramos puesto aquí En el otro lado Hubiésemos visto en primera persona Cómo le matan Mejor no Mejor no verlo Mira por la ventanita Sí, claro Se dan de la mano Sí, sí Bueno, bueno, bueno No, no Yo no veo nada A tomar por culo Se los han cargado A los dos Pero fijaos Que han abierto Esa puerta ¿No? La otra La de la derecha La han abierto O sea Es que han abierto Esa puerta Aquí Entonces fijaos Que menos mal Que nos hemos escondido Aquí ¿No? Pues si no Nos pillan ¿O qué? Dios Dios ¿Y cómo con eso hago yo de aquí? Que está interesante Ojo la censura Hombre, yo no sé lo que han censurado Pero a mí esto ya me da asco En YouTube Sí, aquí no No, aquí no hay A ver Miro por la ventana No hay nadie Además Yo tengo puesto Que ese canal Es en plan No apto para menores Y se nota el parche Se nota el parche ¿No? Guardando ¡Suscríbete al canal! Pues nada, volvemos al poblado Es que hay parte de ese juego que es más gore Si no se ha topado a menores, acabo de cumplir 15 Bueno, aquí nos podemos esconder Por lo menos Podemos jugar al coro de la patata con ellos Pero, ¿en serio? ¿Acabamos de escapar de la puta señora loca? ¿Me lo estás diciendo en serio? Que hay que volver al poblado Dice algo de las minas Pero yo creo que es donde están las minas, tío No sé por dónde es, eh Estoy perdido ahora mismo Imagino que sea por aquí No, podemos volver, eh O sea, que a una mala, a correr Yo creo que es por aquí Pero bueno, no, no me suena este sitio Es que tengo una memoria de mierda, pero... Vale Bueno, esto sí que se va a hacerlo, eh Tiene una agilidad el chico que... Pila ¿Y ahora qué? Eh, me acaban de encerrar, eh En serio Gracias Me acaban de encerrar ¿Quién me ha podido encerrar, tío? ¿La señora o quién? No sé, esa señora me... Uf ¡Fijaos! ¡Ahí hay un cuchillo! ¡Nada, nana, nana! ¿De verdad esa, tío? Vení al bosque No sé lo que viene ahora, pero... ¡No sé, tío! No sé, tío 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 Vale, abrimos la ventana Para poder escapar Más rápido Ah, es un señor No era una señora Vale, yo por si acaso Porque es muy posible No era una señora Vale, me explicas tú Cómo paso Que bien canta, Sissi Qué música Vamos a poner el dulce Hijos de puta Cabrones No hay manera de evitarla, eh Vale Vale Si cerramos la puerta con pestillo Vale Agachado No, no, agachado no Vale, ya sé lo que hay que hacer No me vais a sentir Tiene un bebé Como que tiene un bebé Hola Gualilor Bienvenido No No me suena De haberte visto Bienvenido, tío Al canal O tía Bueno Vale, ya sé lo que hacer La idea es en plan Viene, ¿no? Saltamos Nos escondemos Y cuando se haya ido A tomar por culo Cerramos O sea Entramos Y cerramos ¿Se queda afuera La señora? Ah, está vacunando un bebé Bueno Da igual No, corriendo no Tiene que haber un modo inteligente Vamos a probarlo ¿En serio? ¿Se queda afuera? ¿Se queda afuera?